amigos amigos hemos escuchado muchas veces la tremenda recomendación de que hay que amarse a uno mismo y lo dicen muchos maestros muchos oradores amate le dicen a la gente no como una orden explícita pero qué significa eso digo si fuese tan simple con pronunciarlo tendríamos un mundo maravilloso donde las familias no tuviesen problemáticas de relación donde las personas no tuviesen problemáticas en su comunicación de pareja en familia en sociedad en el ámbito laboral entonces qué significa eso bueno la palabra tiene que ir más allá en una explicación que provoque comprensión para que las personas se encuentren una ruta de salida una ruta que los lleve al sendero de la realización y donde verdaderamente palpen la manera en que eso sucede todo puede suceder justamente en este mundo y se puede comprender de distintas maneras hay quien de pronto tiene una epifanía divina y con ello alcanza una plena realización y después lo comparte con los demás a su manera de comprender la ruta de hacerlo o simplemente a través del silencio con el puro ejemplo que no se preocupan de lo que puedan interpretar los demás porque el que sabe ver lo verá y el que sabe escuchar lo va a escuchar pero hay pasos fundamentales que se pueden explicar en la enseñanza como cuestiones básicas de quienes poseen mucha normalidad en su salud en su vida cotidiana pues tienen que aplicar reglas básicas como como guardar una buena postura física meditar al menos 20 minutos media hora tener lectura cotidiana de media hora hacer ejercicio media hora entonces pues al menos con esa base de 30 minutos en actividades que son fundamentales para la construcción de bases del desarrollo del ser humano pues eso implica fundar los cimientos de un proceso de desarrollo consciente y después que viene de eso después de eso viene estudiar han escuchado han escuchado el aforismo no conócete a ti mismo y conocerás el universo y también muchos oradores muchos maestros lo dicen lo explican y te dicen conócete a ti mismo y cómo es eso bueno primero las bases que ya comentamos después estudiar cómo se asienta mi código cultural que me enseñaron en familia escuela y sociedad se asienta en mi código genético estudiar mi código cultural por supuesto mi código genético y así voy a tener una comprensión de cómo se hipostaseó eso en mi ser y que provoca que yo no vea la realidad sino que vea los modelos de esa entidad hipostaseada cultural después de eso viene desmantelarlo desmantelar mi código cultural de mi código genético para eliminar el imaginario que se ha sentado en mí que no me deja ver la realidad después de eso estudia el código genético para reconciliarme con todos los demás para saber que cada uno tiene su propia configuración de código genético y tiene las más profundas razones para hacer como son y para hacer lo que hacen y eso me lleva después a estudiar con esa noción de mi código genético mis procesos de exitabilidad que se significa en el potencial sexual y entonces ya puedo yo comprender para qué sirve justamente este potencial que es fundamental es donde está la energía donde se despliega la creatividad pero todo esto que primero vamos nosotros analizando comprendiendo ubicando nos da el conocimiento para llegar a este estrado y entonces utilizar bien nuestro potencial sexual para la cuestión del desarrollo de la contribución de la creatividad de la armonización de nuestro ser porque tenemos que aprender a regular nuestra energía tenemos que aprender a armonizar nuestra energía y eso como sucede comprendiendo que cuando no estoy en erotismo estoy en castidad y siempre tengo que estar reciclando mi energía y eso se hace a través de técnicas de meditación eso se hace a través de distintas técnicas eso se hace a través de distintas técnicas que suceden que suceden para nuestro propio desarrollo y plenitud podemos vivir en pareja tener vocación para vivir en pareja podemos tener vocación para vivir en soltería y podemos tener vocación para vivir en familia pero muchas veces es la existencia la propia vida te ubica en una de estas vocaciones y hay que aprender a estar preparado para asumir tal vocación y también ser conscientes de lo que queremos queremos estar en la familia queremos estar en la pareja y que implica eso porque eso implica un código de ética un código de comprensión para tener una relación verdaderamente de respeto en familia, en pareja y también como solteros ser solteros es una responsabilidad muy importante en nuestra relación con todo y con todos y después pasamos a comprender cómo ser feliz permanentemente a comprender que no hay acciones pequeñas fíjense estaba escuchando estaba escuchando un cuate que estaba diciendo que uno de sus mentores le dijo que viva siempre como si fuese primavera Yo no estoy tan de acuerdo con eso, porque pienso que cada estación del año es una maravilla y es un portento y además no se comprende de manera aislada esa estación sin las demás. Entonces, ¿por qué de pronto cerrarse? Solo quiero vivir en el verano, solo quiero vivir en el invierno, solo quiero vivir en la primavera todo el tiempo. Es parte del proceso del crecimiento, del desarrollo. Muchas personas han encontrado una gran intensidad en su vida en la época del invierno, en la temporada del invierno. Bueno, justamente estábamos escuchando también a John Maxwell, alguna vez su padre a los setenta y tantos años o más de ochenta años le platicaba con entusiasmo que los mejores años de su vida estaban por venir. Fíjate, no era lo que había pasado, era más bien justamente en el ocaso de su existencia se generó un tremendo entusiasmo por la vida. Muchas personas piensan que envejecer es terrible y cuando pierdes facultades, energía, nuestro cuerpo biológico se va deteriorando, pierdes la capacidad de asombro, de admiración. Y más bien hay tremendos casos donde en esas épocas se genera la mayor intensidad de la experiencia de existir aquí y ahora. Después de eso comprendemos una pauta de analizar, de saber lo que significa el proyecto de vida. Donde ya hay una plena comprensión, conciencia de lo que significa servir, de lo que significa el servicio a la comunidad. Tenemos que pasar, transitar por todo este nivel de conocimiento para así conocernos a nosotros mismos, para así entonces saber qué significa amarnos y amar a los demás, a todos y a todo, todo el tiempo. Y después comprender, saber que la vida y la muerte se correlacionan y que no tiene sentido ni la una ni la otra de manera aislada. Tienen sentido y están interrelacionadas estrechamente, le han sentido y proporcionan aquí y ahora a todo y a todos. Vida y muerte se dan luz, proporcionan su significado una a otra. No se puede comprender una sin la otra, no se pueden asimilar una sin la otra. Y eso nos va a llevar entonces a plantearnos la pregunta de qué pasa después de la muerte. ¿Existe Dios? ¿No existe? ¿Y eso qué significa en mi vida aquí y ahora? Pasar al conocimiento sobre el más allá, también va a repercutir aquí y ahora. Entonces, esta es la escalera del conocimiento. Esta es la escalera para poder llegar a asimilar paso por paso, mira, de una manera didáctica. Porque cuando se trata de enseñar, pues esta es una ruta, este es una ruta, un sendero, para ayudar a las personas a que se conozcan a sí mismas, a que comprendan cómo practicar el amor consigo mismos y en consecuencia servir a todos los demás. Llevamos muchos años, décadas estudiando estos temas y de pronto hay que tener una tremenda responsabilidad cuando se comunica. Hay que estar muy preparado para poder servir con eficiencia, con calidad, para solventar cualquier duda, cualquier inquietud. Pero para colaborar en ayudar a los demás de manera convincente, de manera eficiente. En eso estriba la labor del maestro. En eso estriba el valor de la oralidad, de la comunicación, del lenguaje. Gracias amigos, se los quería compartir justamente con esta vista aquí en el mar, ¿no? El mar cuyo oleaje es interminable, es eterno. En la película de tu mamá también venía esa frase al principio, ¿no? La vida es como la espuma, por eso hay que darse como el mar. Pero también hay un sentido poético. De que hay que amar como este oleaje, ¿no? Es interminable, es eterno, siempre ha sucedido, nunca termina. Pasan generaciones y generaciones y el oleaje continúa. Se dan cuenta y siempre maravilla el ser humano. Todos queremos venir al mar. Todos queremos bañarnos en el mar. Y el mar siempre hace lo mismo. El oleaje siempre es el mismo. A veces suceden las tormentas, por supuesto. Pero el oleaje nunca termina. Es eterno. Hay una metáfora aquí de la mujer, ¿no? Así deberíamos amar, como el oleaje.